Bueno, compartan, que ahora comenzamos nuevamente la directa, caminando, camina conmigo. Tenemos ahora cosas maravillosas que contarles, en breve. Compartan, quiero ver si están viendo la directa. Quiero agradecerle a Alexander Lotagola, quiero agradecerle a todos que comparten verdaderamente con la causa y nos apoyan dentro y fuera de la isla. Compartan, quiero ver si estamos conectados ahí. En breve continuamos, camina conmigo, de la directa. Bueno hermano, ahora, después de la directa que hicimos anterior de esta, fuimos asediados hace como 20 minutos aproximadamente. La seguridad del estado vinieron a amenazarnos acá, a nuestra vivienda, con que no basta ya de directa, porque no nos lo iban a permitir. Y nosotros le contestamos firmemente de que solo nosotros le vamos a transmitir al pueblo la realidad cubana, lo que estamos viviendo nosotros acá en nuestra tierra sufrida, que ya basta ya de maltrato con la humanidad, que necesitamos libertad, libertad de todo tipo. Que hay hambre y miseria, los niños se están muriendo de hambre, las tiendas están vacías, muchos pomos de agua es lo que hay, como diciendo que tomen agua, no hay comida. ¿Entiendes? Y acá este pueblo está súper indignado y se le hizo amable aquí, mira, a las personas del barrio, del pueblo. Hola, caballero, ay, mi gente, yo lo único que quiero hacerle una preguntita ahí a esta gente ahí, si el COVID se llevó la comida, porque en las tiendas no hay comida, no hay un refresco para un niño, no hay una malta, no hay una galletica, no hay nada, caballero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y en las tiendas lo único que hay es agua, agua y pamper, oye, eso que fuerte, imagínate cómo está esto aquí, la carne es a 100 pesos, el arroz 50 pesos a la libra, mi gente, pero ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entonces es la MLC, si tú no pagas en eso, compadre, ¿qué tú haces, compadre? Andan inventando aquí toda esta gente, los coños, sus madres, estos seres, abusadores que son. Gracias a la pura, ¿qué eschala? ¿Está, mira conmigo? ¿Está, mira conmigo? Son otros jóvenes, se siguen sumando, son jóvenes y estamos diciendo la realidad, aquí nada es manipulado, él camina conmigo, aquí está un niño, mira qué belleza. Mira, aquí le presento a mi niño, que es también parte de este pueblo también. Saludos, aquí está, cabrón. Mira, señores, nosotros no queremos más patria y muerte, es patria y vida lo que queremos. Bendiciones, mi gente, bendiciones, bendiciones. Saludos, caminen conmigo, ahora vamos a caminar. Camina, échala. Saludos, bendiciones para todos los que nos escuchan y nos están viendo ahora mismo en esta directa. Aquí, en la calle de Palma Soriano, seguimos en la directa. Camina conmigo. Súmate. Estamos siendo en este momento amenazados en el barrio La Ceiba, amenazados por la policía política, pero seguiremos en la calle que se sumen los hermanos, tanto de Cuba como los que están fuera. Camina conmigo, patria y vida. Bueno, sí, mi gente, y acá la juventud cubana le demuestra un normal régimen de que no le tenemos miedo, mi hermano. No le tenemos miedo, ya basta, ya hay miedo y el silencio. No queremos patria y muerte, queremos patria y vida. Lo que nosotros los cubanos anhelamos la vida, mi hermano. ¿Entiendes? Agradecemos a aquellas personas que compartan esta directa, mi gente. Mucho agradecimiento para todas aquellas personas, mi hermano. Bendiciones. Compartan, compartan. Estamos ahora apoyando a YouTube de acá, de Palma Soriano, del barrio. Seguimos con nuestro proyecto Acabo Camina Conmigo y hacerle llegar que sí se puede. Estamos, queremos hablarle a través de estos medios, el mundo, un apoyo, un apoyo a la sociedad civil, no la sociedad aparentemente civil que lleva el régimen y la sociedad que dice el régimen que existe y que representa al pueblo cubano, no. Un apoyo, abrazo, bendiciones para la verdadera sociedad civil, la sufrida, la que sufre, la del cubano de a pie. El único sufrimiento, mi gente, que yo tengo es, miren mis niñas, caballeros, que creen que en este país hay hambre y miseria. ¿Cuándo es esto, caballeros? No hay un jugo, no hay nada. Libertad, libertad, patria y vida es lo que quiere este pueblo, mi gente. Patria y vida y prosperidad para este pueblo, para esta nación, para los niños que no tienen nada que comer, no tienen nada, en las tiendas no hay nada, mi gente. ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo es esto, señor mío? No se aguanta más, solo para la calle, mi gente. Es para la calle, es directa con ellos, es lo que les duele a ellos, es la directa, mi gente. Es decirles las cosas como son y punto y ya. Pueden llevarnos a prisión, pueden hacer nosotros lo que yo entienda, pero si va a seguir escuchando nuestra voz y camina conmigo, venga para acá. Es que sea lo que sea. Nosotros estamos dispuestos a todo, hasta la muerte si es posible, mi gente, por la libertad, mi hermano. Queremos un cambio en nuestra nación, queremos un cambio. El cambio es lo que queremos, mi hermano. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Trancar el dominó, mi hermano, se acabó. Se acabó. 60 años, es demasiado, mi gente. Ya, ya, no se aguanta más, ni una mentira más, ni una mentira más. Es fuego con los comunistas, caballero. Es fuego, es fuego, es fuego. Y tú sabes con qué se está enfrentando, somos con jóvenes valientes. Es fuego. Es fuego. Es patria y vida. Patria y vida, mi gente. Patria y vida. Y camina conmigo. Seguro, estamos aquí. Camina conmigo, nuestra vivencia. Nosotros, que es más que nosotros, el pueblo puede contar lo que vivimos el día a día. Caminen, los dirigentes, caminen con nosotros, no tenemos nada que comer. La situación cada día es más fuerte. Nos estás heredando una miseria que verdaderamente no se luchó por eso. Patria y vida. La corriente, el pan subió a peso. Con cada peso de cada ciudadano en este país, que son 11 millones, dicen ellos. Imagínense ustedes, 11 millones de pesos nos están robando diario a esta gente. Patria y vida mensual. ¿Dónde se meten esos 11 millones? ¿Dónde es que se mete eso? ¿Dónde está? Que no lo vemos. Basta de sufrimiento. Basta de mentiras. No más mentiras. No más mentiras. Ya se acabó, hermano. Camina conmigo. Ya se acabó la risa. Ya se acabó el engaño. Haciendo daño. Listo para morir, ¿no? Pero no queremos muerte, queremos vida. Queremos vida. Una vida próspera, una vida para todos. Donde todos soñamos con los mismos derechos. Es lo que queremos, mi gente. Compartan, compartan. Compartan. Seguimos puestos y seguimos en la misma. Patria y vida. ¿Quién quiere matar ya de hambre ya? ¿Quién quiere matar ya? ¡Patria y vida! Vida, mi gente, vida. Pastria y vida. Libertad para este pueblo. Gracias. Gracias. Vale.